Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Alisa y estoy Lechita Makeup. Y pues como ya te diste cuenta, Corporativo Maravilla me mandó su nuevo lanzamiento. De hecho, nos lo mandó a varias youtubers. Y nos mandó lo que son los Glitter Pop y los Pearl Pop KJ. Y la verdad es que estoy sorprendida. Están muy, muy bonitos. Y yo pues ya que los estaba probando, no quise hacer como el típico Swash. Porque la verdad son un montón. O sea, son 20 sombras y son 10 glitters. Entonces me iba a tardar mucho y no quería hacer este video tan largo. Entonces se los voy a estar mostrando nada más como que así en pantalla más o menos. Algunos. Pero quiero que chequen que yo me estoy haciendo como que esto. Así como que entre jueguito y jueguito. Esta coronita de flores. A mí me fascinan las flores. Entonces me estoy haciendo esta. La verdad, pues no soy buena dibujante. Pero ahí me lo hice como pude. Como le intenté. Y la verdad es que tienen muy buena pigmentación. Los glitters. Como pueden ver, los brillosos, brillosos. Como el centro de las flores. Y lo verde son los glitters. Y todo lo demás que viene siendo la flor y en sí. Son las sombras siliconadas. Entonces les voy a mostrar algunos de los glitters. El empaque viene así. Nada más que como yo los estaba ya usando. Se me han manchado un poquito. Pero vienen así. Son de cristal. Cristal duro. Muy duro y muy resistente. Y me gustó que me los enviaron bien protegidos. Con ese plástico de burbujas. Venía mucho, mucho plástico. Entonces no se me lograron nada, nada, nada. Y les voy a mostrar. Viene su tapita, Kijay. Viene su... Perdón. Viene su tapita, Kijay. Viene su protector. Y vienen así. Chéquense nada más. Qué bonitos. Están súper bonitos. Figmentan a la primera. ¿Sale? O sea, les digo. No les quiero hacer swatch de todo, todo. Pero aquí rápidamente les voy a hacer uno de este que tomé. Que es el morado. Y miren. Miren nada más. Qué cosa tan más chula y tan más bonita, ¿no? Y así todos, ¿eh? No hay ninguno que pigmente más que otro. Están muy, muy bonitos. Y también, este... Déjenme les enseñar rápidamente. Alguna sombrita. Les voy a enseñar. A ver. Es que todas están bien padrísimas. Ustedes van a estar viendo aquí. Les voy a dejar una foto aquí al final. O aquí se las voy a poner ahorita, no sé. De todos los colores que me mandaron de las sombras. Y de todos los glitters. Para enseñárselos de uno por uno. Y quien me siga en Instagram, pues ya los vio en Instagram. Estas son las sombras siliconadas. Vean nada más. Qué chulada. Y sí. Pigmentan un montón. De hecho, yo todo esto me lo hice. Con lo que estaba en la pura tapita. Y miren. Voy a tomar tantito. Y chequen. Ven. Y la verdad, están muy padres. Muy bonitos. Entonces, ya salieron a la venta. Ya están a la venta en público. Ya para todas las personas. Que si en su ciudad hay algún sedima. Pues corran. Porque la verdad es que ya. Yo creo que se van a agotar. Porque son los mejores glitters que yo he visto. Entonces, miren. Este es como un. Nada más que me ven mis manos así como manchadas de negro. Y eso. Porque me lo estaba haciendo. Y manejé el delineador. Entonces. Pues ando manchadilla. Es estos. Miren. Quiero que los vean. Pero les digo que les voy a dejar la foto. No se aparece igual en la foto. Pero. Este. También se las puse en Instagram. Porque en verdad. Son muy, muy, muy bonitos. Muy padres la verdad. Están bien, bien chidos. Y pues ya ven que ahorita se ando usando como que toda esta onda del glitter. Ya no hace falta que los andemos pegando con cosas. Ya ven que yo luego los ando pegando. Que con pegamento de pestañas. Que con eso. Que con lo otro. Entonces la verdad son sombras muy, muy bonitas. Muy padrísimas. Esta es otra sombra. Entonces les digo. Me mandaron 20 sombras. Y me mandaron 10 glitters pop. Entonces. Les voy a dejar nada más. En la parte de aquí abajo. Todas mis redes sociales. Para que vayan y se echen una vueltecita. Chequen el Instagram. Porque voy a estar subiendo a lo mejor ahí los swatch. Más detalladamente. Y también te voy a dejar las redes sociales de Corporativo Maravilla. Por si no los conoces. Te eches una vuelta. Por si te interesa adquirir algún producto de estos. O bien. Tú también podrías hacer tu negocio. Contactarlos. Y tú empezar a distribuir en tu ciudad. Porque la verdad es que no en todos lados hay. Y pues nada. Por favor suscríbete. Si aún no te suscribes. Espero que te hayas entretenido. Te mando muchos besos. Muchos abrazos. Saludos. Muchos saludos. Regálame like si te gustó el video. Y si no te gustó. Claro que por supuesto que se respeta. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y. Que Dios te bendiga. Sé muy feliz. Amor y paz. Gracias.